Libro 4 de Vida y Doctrina de los Filósofos Célebres de Dios en el Aéreo, capítulo 1. Espeusipós. 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 y pros jaimatos. Ugarjatumon captanen handiati espodelamikron. Plutarcos de pecin en toi Lusandrubioi caizula teirsin hecdestai auton. Hendecaitosoma diakekumenos jospesit timoteos en toi perivion. Utos pecin proston geronta plusion amorpu jepi. Tidesoi deitutu e gogarsoi decatalanton eumorpoteran euresou catalelo ipede pampleista jupon nematakai dialogus pleionas en hoiz cai haristiponton curenaion peri pluton alpa perigedones alpa perivicayosun es alpa peripilosopías alpa peripilias alpa periteón alpa filosopos alpa prosquepalón alpa quepalos alpa cleinomacos gelusías alpa politees alpa perisukes alpa prosgrulón alpa haristipos alpa tecnongelen cos alpa jupon nematakai dialogoi tecnicon alpa dialogoi tomperi tem pragmatian homoyon alpa beta gamma delta epsilon estigma zeta eta theta iota jiaiairesis caipros ta homoía jupote seis perigenón caigeidón paradeismatón prostón amarturón platonos gencomión epistolai prosgiona dionusión pilipón perinomotesías matemáticos mandróbolos lucías joroí taxeís jupon nematón esticoi miuca paveta doé prostitón grapeí kai timonides tas historías en jais kate taxe tas praxeís dionoste kai bionos peside kai pavorinos endeutero i japon nemo neumatón jos aristóteles aututa biblia trión talantón jonesato gegone espeusiposca y heterosiatros heropileios alexandreus bueno vamos con xenócrates 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 hagatenoros calcedonios utos ecneú platonos hecusen halakai esikelían autói sunapé demesen hende tempusín notros hostelegeín ton platona sun crinonta autón aristotele toimen muoposdei troidek kalinú kai jep hoion jipon oion honon jaleipo xenóz de ta tala xenócrates kai escutropos aiei hoste autoilege insune kest ton platona xenócrates estúe taiz carisi llegué ten academia eita pleísta kai jepote meloi es astú janieinaí pasitus tolu bodeis pantas kai pruquinus jupostelein autú teip parodoi kai pote kai prunen ten jetairan jetelesai peirasai autón kai deten diokomenen upotinon katapeugein esto hoikibion tonde jeneka tu jantropinu jesdexarstai kai genos jontos klinidiu de homenei metadunai tes katakliseos kai telos pola jenclipalusan hapracton hanaztenai legein teprostus puntanomenus hos uc jap jandros al jap jandriantos hanaztaiei genioi de laida pasi para kataklinai autoitus matetas tonde utos inai jenklate hoste kai tomas kai kauseis polakis jupomeinai periton haidoion jen jendekai jaxiopistos espodra hoste mehexon hanomoton marturein tutoimonoi zunecorun jatenai oi kai dekai autakrestatos gen aleksandrugun sugnon jalgurion japosteilantos autoi trisquilias jatikas japelon toloipon japepensen eipon hekeinoi pleionon dein pleionas teleponti alakaito up hantipatru femten me prosestai ospesi murionianos en homoiois kai cruzoi estepanoi timetenta jepaturoi poluposias tois kusi para jonusioi hexion ta teinai proston hidrumenon germen jenta per titenai kaitus haitinus eio tei logo ez da auton metakai halom pentenai presbuten pros pilipon kaitus mentorois maltasomenus kai estas clezeis sunieinai kaitoi pilipoi lalein donde medeteron tuton pollein utegar jo pilipos auton prosieto diatuto hoten helton tastus presbeis estas jaten jaten paskein jos maten autois senocrates zunele lutoi kaitus jetoimus inai ez demiun auton matontas de parautu jos nun kai malon prontisteon eietes poleos autois tus mengar heidei dorodo kesantas jo pilipos jeme de medeni logoi jupax amenos pasidi plasios auton timesai kaiton pilipon de legein justeron jos monos eie senocrates ton pros auton japing menon jadorodo ketos halakai presbuon pros antipatron peri haik maloton hatenaion kaiton lamiakon polemon kaitleteis jepidepnon pros auton prosen enkato tauti okirke tisgar kenhaner hos jenaiximos eie printlaie pasastai edetuos jede potetos print lusast hetaurus kaiten optal moisin hidestai kaiton hapo dexamenon ten eutokian eutus aniai naii strutiu depote diokomenu jupo hierakos kai heispe desantos estus colpus autu katapsesas meteken eibon eibon ton jiketen de inme hekdi donai eskoptomenos jupovionos uc jep autoi japokrin estai me egar tentraigo idian upotes comoidias eskoptomenen japokriseos haxion prosdeton mete musiken mete geométriken mete astronomian memate cota bulomenon de para auton poitan poreu epe lavas gar uc hekeis pilosopias hoide tuto pasine pein par gemoigar pocos u naftetai eip ponto dedyunus jopros platoná jos japaire seitis autu ton trakelon paron utos kai deixas ton hidion uc jange epe tis proteron tutu pasi kai janti patru pote jeltontos es jatenas kai aspasa menú auton me proteron janti pro zagore usai prinjeton logon jongelege diaper astanai autopotatos dejón polakis ten gemeras e auto i gemeleta kai joran mian pasin japemene siopei caipleísta josa catalelo ip son gramata kai gp kai paraine 6 ja esti tauta peripuseos halpa beta gamma delta epsilon stigma perisopias stigma periplutu halpa jarkas halpa peritú jaristu halpa peritú paidiyu halpa perigen krateyas halpa peritú jopelimu halpa peritú heleuteru halpa peritanatú halpa perige kusiyu halpa peripilias halpa beta perige pieikeyas halpa peritú genatú halpa beta perigeudaimonías halpa beta peritú graperín halpa perin nemés halpa peritú pseudús halpa calicles halpa periproneceos halpa beta oeconómicos halpa perisoprosunés halpa peridunameos halpa peripolidumus perigeidum perigüe halpa periparadote jejarete halpa peritú halpa perigüe marmenés halpa peripatón halpa peribion halpa perihomoyas halpa perimatetón halpa beta pericayosunés halpa perijaretes halpa beta perigeidón halpa Perigedones Jalpa, Beta, Peribiu Jalpa, Perijandrías Jalpa, Peritúgenos Jalpa, Perigideón Jalpa, Peritecnes Jalpa, Periteón Jalpa, Beta, Perizuques Jalpa, Beta, Perigepistemes Jalpa, Peripidosopías Jalpa, Peritón Parmenidú Jalpa, Peritón Parmenidú Jalpa, Peritú Jalpa, Peritón Parmenidú Jalpa, Luzíz tonperi tuslogus iota Pusikes jacroaseos jalpa beta gamma Delta epsilon estigma Tepalayon jalpa Perigenon kai heidon jalpa Putagoreia jalpa Luceíz jalpa beta Yaya irziz eta Teseon biblia kapa Estikoimurioi gamma Desperito dialegestai pragmateias biblia id Estikoimurioi jalpa beta zi mu Metatuto biblia iota epsilon Kai jala biblia iota stigma Perimatematon tonperi ten lexin Logistikon biblia teta Tomperi ta matematat biblia estigma Tomperi ten dianogian jala biblia duo Perigeometron biblia epsilon Juponematon jalpa Genantion jalpa Periharismon jalpa Harismon teoria jalpa Peri diastematon jalpa Tomperi jastrologian estigma Estoi queia pros jalexandros peribasileías Deta Pros jaruban Pros jepa istiona Perigeometrias jalpa beta Estikoimurioi kapa beta Deta sigma lambda teta Hatenaioi domos auton onta toyuton epipras compote Tometoikion haton untatei nai Kai jauton j сделать Kai jauton chonetai demetrios hopalerus Kai jekateron apokatestesci Senocratei menten geleuterian Hatenaiois deto metoition Tutopesi murinianos Jo, jamastrianos en toiprotohiton, historion, homoyon, que palayon. Diedexato de espeusipon, kai japenguesato, tes escoles, pentecai, gecosin, etep, epilusi, makidu. Jaxamenos, kata, tot delterongetos, tes decates, kai, hecatostes, holumpiados. Jaxamenos, kateleutaden utos, lekanei, prostataisas, jetos, gede, yegonos, deuterong, kai, hokdoe, konston. Pamen de kai, estuton, utosi, kalkei, prostkopsas, lekanei, potekai, tometoponplexas, Iaken, jo, sustonon, jet, jetanen, jo, pantapante, senokrates, janergeno, gegos. Gego, nasi, de kai, jaloi, senokrates, penti. Jote, tácticos, harcaíos, espodera, kai, jo, sungenes, jamakai, polites, toi, proiremenoi, pilosopoi, peretai, de autulogos, harcinoeticos, gegramenos, peri, harcinoes, japotanuses. De tantos pilosopos, elegerían gegrapos, uc, hepitukos. Iliondei, poietai, mengar, jepibalomenoi, pesdograpein, jepitunkanusi. Pesdograpoi, de, jepititemenoi, poietikei, puztayusi. Toidelon, tomenpuseos inai, todetei nesjergon. Pentos, andiantopoios, hektos, haismatage, grapos, hospesin, aristocenos. Termina ahí el capítulo sobre xenocrates. Vamos con el capítulo tercero del libro cuarto. Nama, Polemon. Polemon, pilostratumen, genuios. Hatenayos, tondemon, hoieten. Neos don, hakolastos tecai, diakekumenos gen, utos. Hostecai, peripelein, hargurion, prostas, getoimus luseis, ton, jepitumion. Hala, caigen tois, estenopois, jekruten. Caigen academiai, proskionitini, triobolon, geurete, prospeplasmenon, autodiaten, homoian, tei, projeiremenei, propasin. Caipote, suntemenos tois neoizmetuon, caipote, estepanomenos esten xenocratus heixe eskolen. Hodeuden, diatrapeis, heire tonlogon homoios. Ende, perisoprosunes. Hacuonde, to, meirakion, katholigon, heterate, kai utos hegeneto, piloponos, jos, huperbalestai, tus halus, kai jauton, diadexastai, ten eskolen. Haxamenon, apotes, hektes, kai decates, kai jekastotes, holumpiados. Peside, jantigonos, ho, karustiosen, tois bioiois, tonpaterautu, protonteinai, tonpoliton, kai, harmato, tropezai. Pugeinde, tonpolemonakai, diken, kakoseo, supotesgunai kos, jos, meirakiois, sunonta. Tozutonde, jepiteinai, to, jetos, haxamenon, pilozopein, host, jepitautu, eskematostes, molpes, pantote, menein. Halakaiten ponen, hanaloiotos genen. Jihokai, teratenai, kalantola, uphautu. Kunozgun, lutontos, kaiten, jignuan, jaspasantos, mononme, jorkiazai. Kaitaraquez, genomenes, epitespoleos, putomenon, toginomenon, jatrepton, meinai. Hendetois, teatrois, jazumpates, tatos, gen. Nikostratu, gun, poteetu, epikalumenu, krutanestera, hanagik, noskontos, ti, tu, poietu, autoite, kai, krateti, tonmen, sundiatite, estai, ton disakai, me, jakusai, kai, jolos, jento, juttos, joion, pesi, melantios, jo, esdograpos, en tois, peri, esdograpikes. Pesi, gardeen, jautadei antinakai, esderotetat, tois, hergois, jepitrekein, homoios, dekan, tois, jetezin. Jepas, kede, hopo, lemondein, en tois, pragmasi, gunas, destai, kaime, jentois, dialekticois, teoremasi, kata, perharmonikonti, tegnion, kata, pionta, kaime, melete, santa, jos katament, ten, herotezin, tamas, destai, kata, deten, diatesin, e autoizmak, estai. Gen un, haste iosti, kaigen aios, pareite menos, japesin, jaristopanes, peri, euripidu, joxota, kai, silpiota. Japer, jos autos, pesi, katapugos, un, e, taut, esti, pros, creaz, mega, halamen, ude, katis, don, gelege, pros, tastese, iis, pasi, peripatón, de, jepikeirei, jade, un, to, pilogenai, on, jetimato, enteipolei, umen, halakai, jepepatekos, gen, de, atribon, entoike, poi, parhon, hoi, matetai, micra, kalubia, poiesamenoi, kato, cumplesion, tu, museiu, kaites, excedras. heoikeide, jopolemon, katapanta, hexelokenai, tonzenokraten, kai, gerastenai, autu, pezin, haris, tipos, entoi, tetartoi, peripalaias, trupes, aie, igun, jemenneto, jopolemon autu, ten, takakian, kaito, haukmon, jen edutou, tandros, kaito, baros, hoi, oinei, dori, ostis, hoikonomia, jendekai, pilosopocles, kai, malista jen, jekenois, jopu, kataton, komikon, tapo, emata, autoi, kuhontis, jedokei, sumpoiein, holoptikos, kai, jentajen, kataton, trunikon, uglucis, ut, jupokutos, halapramnios, helgen, unt, tonmen, homeron, hetikon, inaisopoclea, tonde, zopoclea, homeron, tragikon, jeteleutese, degeraios, jede, jupo, apkiseos, jikanasun, gramata, katalipon, kai, estingemon, es auton, uc, aieis, polemona, kekeutamen, jontetoteide, halostie, todenon, jantropois, patos, umalon, polemona, tosomade, tutogarautos, ainon, es hastra, diabolon, teken, gamai, bueno, ahí termina, el capítulo, de polemona, vamos a parar ahí, seguimos después, vamos en el, terminamos el capítulo 3, del libro 4, listo, un ente, asegurence, adem obtain, gerekiyor, atento, un ente,